Monogatari es una de las series más icónicas de todo el anime, pues la combinación de una historia profunda e interesante, así como un repertorio de personajes muy carismáticos, la convierten en un anime imperdible, incluso si en algunas ocasiones tiene escenas que pueden hacerte cuestionar la lógica de la trama, y en esta ocasión te compartiré algunas curiosidades de la serie que te darán un mejor contexto de su historia. Aunque todos conocemos el aspecto de Araragi gracias al anime, lo cierto es que en las novelas ligeras no se llega a mostrar una ilustración de él, como muchos se describen algunos detalles, como su color de cabello y tono de piel, así como la ropa que usaba. De hecho, darle un aspecto fue una tarea bastante complicada en la producción del anime, y tuvieron que recurrir al diseñador de las novelas ligeras llamado Bo Fan, un reconocido artista taiwanés, para que él fuera quien le diera la imagen al protagonista de la serie. Durante toda la serie, Araragi llegó a ser nombrado con al menos 20 nombres diferentes, que van desde su nombre y la combinación de sufijos, hasta apodos como Yoko Yoko, que le puso Senyogahara y que puede significar niño delicado. El volumen 14 de las novelas ligeras, llamado Koyomi Monogatari, y el cual fue la octava adaptación anime, cuenta 12 historias cortas que narran 12 meses en la vida de Araragi. Asimismo, el anime también tiene 12 episodios, esto debido a que este volumen sigue una temática de calendarios, inspirada en el nombre de Araragi, Koyomi, pues contiene el kanji utilizado para la palabra calendario en japonés. Se sabe que Araragi tiene un fetiche por las chicas de pelo corto, y se cree que este hecho provocó que varias chicas de la serie cambiaran de peinado durante las vacaciones de verano. Si bien es probable que estos cambios no estén necesariamente relacionados con su fetiche, casi todas las heroínas, además de Hachikuji, aparecieron representadas con el pelo corto en algún momento de la serie, aunque también se cree que fue para mostrar un desarrollo en sus personajes, pues el cambio de peinado se utiliza normalmente como medio para mostrar cambios o crecimiento en su carácter. A principios del año 2016, Araragi ganó el segundo concurso anual de votación del mejor protagonista de anime masculino, en el famoso subreddit de anime, un foro donde se suele debatir continuamente sobre lo mejor de la industria. En un punto de la historia, Araragi se siente sucio o se autojuzga por intentar levantarle la falda a Nadeko, sin embargo, le llega a levantar la falda a Hachikuji sin problemas, siendo esta menor que Nadeko, y se cree que esto es debido a que Nadeko reacciona de manera inocente, mientras que Hachikuji lo hace de manera violenta. Al inicio de la historia, Araragi tenía unos 17 años, pero actualmente tiene más de 20 años, y su cumpleaños se celebra el 14 de abril. A pesar de que el aspecto de Araragi no era mostrado en las novelas ligeras, se le describe como un chico bajo, siendo apenas unos pocos centímetros más alto que Hanekawa y superado levemente por Senyogahara. Se cree que mide un metro sesenta y cinco basado en su apariencia en el anime. En el anime, quien da la voz original a Araragi es Hiroshi Kamiya, quien también ha dado voz a Ataru en el remake de Urusei Yatsura, a Levi en Shingeki no Kyojin y a Lau en One Piece. Durante la serie animada, se puede ver que el cabello de Senyogahara es de color morado, sin embargo, en las ilustraciones de la novela ligera y el manga, se le muestra con un cabello castaño oscuro, algo que llama la atención, pues no se tiene una explicación oficial sobre esto, pero se cree que es una decisión creativa para diferenciarla de Hanekawa, aunque en algunas escenas de la serie, dependiendo del ángulo de la cámara y la iluminación, se puede ver que su cabello pasa a ser castaño como en la novela ligera y el manga. En su introducción a la historia, se nos muestra como Senyogahara guardaba un gran suministro de material de oficina debajo de su uniforme escolar, para usarlos como armas de defensa, y aunque no se sabe cómo hacía eso, el arma que se volvió su distintivo fue la engrapadora, en referencia al nombre de su arco, pues están diseñadas para parecerse a las pinzas de un cangrejo, de hecho, la razón por la que Senyogahara se le relaciona con los cangrejos es debido a que ella es del signo cáncer. En un punto de la historia, Senyogahara le confiesa a Hanekawa que sufre del complejo de Electra, pues quiere dormir en el futón que usaba su padre. Este término es usado en la psicología para describir la atracción amorosa que siente una niña por la figura paterna, y es la contrapartida del complejo de Edipo, aunque no se sabe si Senyogahara dijo esto como una broma o realmente lo decía en serio. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, es gratis y nos hace feliz a todos. Durante varios arcos de la serie, Senyogahara había copiado el estilo de cabello de Hanekawa, ya que ella sabía que a Araragi le gustaba Hanekawa. Esto lo hacía debido a su trágico pasado, pues era muy insegura y tenía poca confianza en sí misma. Con el tiempo, Senyogahara gana más confianza y llega a admitir que era patético imitar a Hanekawa. Aunque irónicamente, ella también decía que detestaba a las chicas lindas como Nadeko, y eso sí lo llegó a mantener incluso siendo adulta. En una entrevista junto al autor de la obra, le preguntaron a Kana Hanazawa, la seiyu de Nadeko y quién es una de las más populares de la industria, qué tipo de personaje quería interpretar, y ella respondió que quería interpretar a algún villano, por lo que se cree que el autor de la serie tomó esa respuesta como inspiración para después crear el arco de Nadeko Medusa, donde la heroína pasa a ser la villana. Se cree que Senyogahara estuvo muy adentrada en el mundo otaku, por hacer varias referencias a animes y autodenominarse como Tsundere. En su introducción a la historia, Senyogahara tiene unos 17 años, pero actualmente tiene más de 20 años, mide más de 1,65 metros y su cumpleaños se celebra el 7 de julio. En el anime, quien da la voz original a Senyogahara es Chiwa Saitou, quien también ha dado voz a Homura en Majo Shoujo Madoka Magica, a Chihiro en Sotokai Yaku Indomo y a Maya en Majuka Kouko no Retusei. El primer nombre de Shinobu, Kiss Shot, hace referencia a los cuentos de hadas de princesas malditas que son curadas con el beso de un príncipe. De igual forma, refleja cómo Shinobu fue rescatada por Araragi y se convirtió en su príncipe. Además, es una referencia a la deidad japonesa de la belleza, Kishoten, pues refleja su belleza maldita y su intento de convertirse en diosa. Muy poca gente toma en cuenta que Shinobu y Araragi tienen una unión neutral entre ambos, por lo que ella también es media vampiro. Solo que a diferencia de Araragi, que lucha contra su naturaleza vampireza, Shinobu la acepta completamente. En el episodio 5 de Anise Monogatari, cuando Araragi habla con Tsukiji, por un momento aparece la imagen de una mano agarrando el cuello de un ganso, en referencia a cómo Araragi piensa castigar a su hermana. Sin embargo, esta imagen también es una referencia al popular meme utilizado en el fandom otaku latino para hacer alusión a escenas eróticas. Aunque no parece molestarle su edad, por alguna extraña razón, cuando Shinobu menciona su edad, dice tener más de 500 años, en lugar de mencionar que tiene 598 años, y al avanzar la historia, menciona que tiene más de 600 años, tratando de redondear su edad. En el anime, quien da la voz original a Shinobu es Maya Sakamoto, quien también ha dado voz a Merlin en Anatsuno Taisai, a Administrator en Sao y a Echidna en Resero. Algo interesante de Maya Sakamoto es que ella en una entrevista afirmó que no le gusta prestar su voz para canciones de personajes o character songs. Es por esto que los openings de los arcos de Shinobu y Monogatari son instrumentales. Además, no aparecen los créditos de Bakemonogatari. Según la descripción de la novela ligera, Hanekawa es la representación de la clásica mujer japonesa con la que un hombre quisiera estar, siendo correcta, educada y ordenada. Hanekawa es quizá el personaje con más cambios en su estilo de cabello dentro de la serie, pues en Kizumonogatari se le ve usando una sola trenza. En Bakemonogatari cambió a los trenzas. En Monogatari Second Season salió con el pelo corto y a partir de Nekomonogatari Shiro aparece con rayas blancas en su cabello. Irónicamente, Hanekawa es uno de los personajes con menos cambios en su ropa, pues generalmente usa el uniforme escolar incluso en sus días libres. Desde su primer encuentro, Hanekawa desarrolló intensos sentimientos románticos hacia Hararagi, lo que la llevó a acumular estrés debido a la frustración de no haber confesado lo que sentía a tiempo. Sin embargo, Enise Monogatari chantajea a Senyogahara para que haga lo que ella le pida, amenazándola con que le quitaría a Hararagi. Hanekawa se sintió un poco liberada, aunque ella misma sabía que no era capaz de hacer eso. El pasado de Hanekawa es uno de los más complicados de la serie, pues su madre quedó embarazada de ella a los 17 años. Su padre biológico es desconocido, debido a que al parecer tenía muchas amantes. Su madre, antes de dar la luz, se casó con un hombre adicto al trabajo, e inmediatamente después del parto, ella se autoenfrió. El padrazo adicto al trabajo, incapaz de criarla, se volvió a casar de nuevo con una mujer que es la madre actual de Hanekawa. El padre adicto al trabajo pronto falleció por exceso de trabajo, y la madre se casó con otro hombre, que ahora es el padre actual de Hanekawa. En su introducción a la historia, Hanekawa tiene unos 17 años, pero actualmente tendría más de 20 años, y se cree que mide cerca de un metro sesenta. En el anime, quien da la voz original a Hanekawa es Yui Horie, quien también ha dado voz a Akane en Daimines in Shadow, a Aane en Shokugeki no Soma, y a Wisen Konosuba. El autor de las novelas ligeras de Monogatari y series, las cuales ya llevan más de 29 volúmenes publicados, es Nishu Isshin, quien también es el escritor del popular manga shonen Medaka Box, donde la protagonista guarda gran parecido con Rias Gremory, la heroína principal de la franquicia High School DxD. Además de Medaka Box, Nishu Isshin también ha hecho referencias a la franquicia High School DxD en Monogatari series, como cuando Araragi, en el episodio 2 de Tsuki Monogatari, se recuperó de la torcedura de sus dedos demasiado rápido, a causa de que pensó que si no se curaba rápido, no podría apretar los pechos de Hanekawa, una voluntad similar a la que siente Issei protagonista de High School DxD, ya que en High School DxD, Issei se vuelve más fuerte pensando en los pechos de las mujeres, en especial con los de Rias Gremory. Y aunque no es seguro si Nishu Isshin es realmente un gran fan de High School DxD, lo cierto es que conoce y ha tenido muy presente a la franquicia. A finales de la década de los 2000, el estudio Shaf tenía varios problemas económicos, por lo que para el proyecto de Bakemono Gatari tuvieron que improvisar bastante, reutilizando escenas, haciendo enfoques de cámara, escenarios estáticos y pantallas de texto. Fue gracias al gran trabajo de dirección que estos recursos se convirtieron en puntos fuertes y distintivos de la serie. Sin embargo, el estudio sabía que para obtener ganancias debía entregar un producto más trabajado para los fans, y realizaron varios cambios para la versión Blu-ray, que van desde alteraciones en el color hasta diseños de personajes. Algunas ilustraciones de fondo utilizadas en la versión televisiva eran fotografías reales de la vida real, que luego se dibujaron para el Blu-ray. En Bakemono Gatari se han registrado un total de 292 cambios realizados, siendo la segunda adaptación con más cambios, justo por detrás de la Second Season, con 2.840 cambios registrados, aunque Bakemono Gatari tiene el promedio más alto de cambios por episodio, con 176 en comparación con los 123 de la segunda temporada. Como dato adicional, la versión Blu-ray de Bakemono Gatari es la única versión Blu-ray de la serie que está disponible en sitios de transmisión legales. El resto de adaptaciones disponibles son las versiones originales para televisión. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de Monogatari? Y recuerda, yo te veo en el siguiente video.